El día 13 de junio, este sábado, vamos a realizar un evento internacional. Es un foro educativo internacional en el que estaremos hablando de tres puntos esenciales. La educación, la evaluación y la resistencia magisterial. Este evento se está realizando de un nivel muy alto. Tenemos expositores de Chile, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile, del CENTE, que como bien sabemos ellos están en palo indefinido igual porque en el país hermano de Chile las reformas también están afectando de manera, pues en el interior, no solamente a los maestros, sino a todas las organizaciones y a todo el pueblo en general. Se ha traído esta información de carácter internacional porque, como ustedes saben, la semana pasada estuvimos con la Secretaría de Gobernación, a lo cual se estuvo trabajando en mesas. Ya había una propuesta, este documento que firma el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, de la cual nosotros decimos que esta reforma educativa tiene un carácter negociable para el gobierno. Ante el clima desconcierto en el paisaje electoral, ante el cual el gobierno quería legitimar de igual forma estas elecciones y que pedía un clima tranquilo. Y vemos que esta reforma es negociable para el Estado. Y que es totalmente una mentira que el gobierno diga que se preocupa por la educación de los niños, por una educación integral, sobre todo en el marco pedagógico. Y que vemos realmente, y no creemos de una forma certera, como a mexicanos primero, Claudio X. González, interpongo un amparo y al tercer día tengo un resolutivo. Nosotros tenemos un amparo con un aproximado de un año ocho meses y que no tiene ni suspensión, no tiene nada, está totalmente parado por parte de la Suprema Corte de Constitución. El Centro Magisterial Popular Veracruzano tiene claro que los espacios son del pueblo y también se le da reconocimiento a quien lucha por el pueblo. Y en este caso, tanto pueblo, periodistas, maestros, etcétera, han hecho una lucha, no todos, algunos hemos hecho una lucha y hemos emprendido de una manera honesta. Y en este caso, el que se llame Plaza Regina le da una credibilidad al que se llame Plaza Lerdo, un personaje que fue un reformista totalmente, un liberalista, manejado liberalismo, pero finalmente fue la imposición de un neoliberalismo desde la época juarista. Entonces es una vergüenza también para aquellos que vayan a fondo en la historia lo que realmente hizo Lerdo de Tejada y llamar Lerdo de Tejada a una plaza que históricamente es darle credibilidad y mantener a una política de Estado completamente nefasta al contrario, en el caso del trabajo que hace Regina en específico es completamente diferente en social y en la lucha como tal. Y claro que el movimiento magisterial se sumaría a esta petición. ¿También recabarían sus firmas entonces? Sí, se sumaría en la medida de las posibilidades y se difundiría en la medida de los compañeros y en todo el Estado. Y de hecho ahora para presidar todo el magisterio disidente democrático tendrían ustedes como periodistas nuestro apoyo en el marco que dice nuestra compañera Sandy y pues miles de firmas de maestros para apoyo para todos ustedes como periodistas.